Eran aproximadamente las 8 y 20 de la mañana, cuando el impacto de estos vehículos alertó a Julio Guarilio Rodríguez, propietario de la vivienda ubicada en el Girón Inca Ripac número 800 en el distrito del Tambo, donde esta camioneta termina empotrada. La camioneta blanca de placa BJT628, que era conducido por Raquel Punzalas de 35 años y la minivan ploma de placa BW4J035, cuyo conductor era Miguel Vázquez Elibio de 42 años, impactaron causando daños a la puerta, además la mampara del interior de la vivienda. Según algunos testigos, señalaron que la causa de este accidente de tránsito habría sido el exceso de velocidad. Ambos conductores fueron puestos a disposición de la policía y los vehículos fueron remolcados.